En el día de hoy se está llevando adelante en la ciudad de Viedma la asamblea de titularización del concurso de ascenso, un logro más sindical que fue pedido hace tiempo porque el primer concurso fue en el 2010 y ahora después de nueve años lo podemos llevar adelante después de una capacitación y un concurso que si bien fue complejo porque nos atravesaban muchas cuestiones tanto de lo pedagógico como lo salarial y muchas otras cuestiones que atraviesan la carrera docente, hoy se hizo efectivo en Viedma la asamblea de titularizaciones para cargos directivos y vice-directivos de toda la provincia. Son 82 cargos de directora y 22 de vice-directora que hoy las compañeras van a poder titularizar, o compañeros. Así que bueno, más que agradecidos en esta instancia por el acompañamiento de todas y todos en estos momentos. Y en lo particular, más que nada yo, que también fui parte de este concurso, y agradecerle al sindicato porque todas las instancias también estuvo conmovedores, estuvieron certificando que esas instancias fueron de transparencia y que fueran realizadas de la mejor manera posible. Así que en este momento, yo también, hoy, he tomado un cargo en directivo. Después de años de trayectoria, uno llega a la estabilidad laboral en un cargo donde se trabaja mucho, mucho, y se lleva a la práctica cuestiones pedagógicas y también normativas que regularizan el sistema educativo. Gracias por ver el video.